Con una gama de actividades artísticas, recreativas y culturales, la Alcaldía de Guachené conmemoró el Día Internacional de la Mujer. En medio de un ambiente festivo en el Centro de Integración Ciudadana, las guacheneseñas reconocieron sus habilidades y participaron en una conferencia sobre el manejo de las emociones. La mujer guacheneseña es emprendedora, trabajadora, berraca, a todo le sale, menos a lo malo. Emprendedora, berraca. Una mujer que lucha por todos sus ideales del municipio. Este es un evento donde estamos dando a conocer y resaltar la importancia de la mujer en nuestro municipio, lo que representa la lucha que han dado, el aporte significado que han dado para el progreso, el desarrollo, el avance, no únicamente del municipio de Guachené, sino de toda una sociedad, de todo un país, de todo el mundo y de todas las comunidades. Por eso, hoy, esta fecha es supremamente importante y la estamos conmemorando con decoro para nuestras mujeres del municipio de Guachené. Sin lugar a dudas, en la Administración Municipal, estamos trabajando para que cada día las mujeres puedan avanzar en todas sus dinámicas, en todos sus esfuerzos y todos sus sueños. Desde la Administración Municipal, todos nuestros programas y proyectos que estamos proyectando están encaminados a que nuestras mujeres tengan mejor calidad de vida, a garantizarles los derechos a las mujeres, a trabajar en función de que la equidad de género se garantice en nuestro municipio, pero fundamentalmente el respeto por la mujer, mejores condiciones y que puedan sentir que en este municipio las mujeres juegan un papel supremamente importante, pero que además vamos a trabajar para que mejoren su calidad de vida. Y que reconocemos que las mujeres son madres, son hermanas, son hijas, son tías, sobrinas, son lo mejor que ha dado Dios a la tierra, por eso nos sentimos muy complacidos de hoy estar aquí conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que no debe ser simple y llanamente un hecho de seguirlo conmemorando, sino que esto debe ser una reflexión de todos los días, todos los días reflexionados, que tenemos que trabajar para garantizar de mejores condiciones a nuestras queridas mujeres. Agradecida primeramente con Dios por permitirnos estar hoy aquí en este espacio, en el cual estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, decirles a todas que un feliz y bendecido día. Desde la Administración Municipal estamos queriendo hacer que se sigan generando oportunidades para todas las mujeres. Yo sé que hemos venido ganando espacios importantes y que como lo dijo el alcalde, el doctor Elmer Abonía, que va a ser énfasis y un muy buen acompañamiento a todo lo que tenga que ver con la mujer. Ya se creó la política pública de la mujer y desde ahí yo sé que van a haber muchas, pero muchas oportunidades que nos vamos a seguir ganando. Desde la gobernación del Cauca, también se está creando un proyecto en el cual aquí al municipio de Huachiné se va a traer la Casa de la Mujer, que desde esa casa también vamos a tener como nosotras en el proceso del emprendimiento, vamos a tener un como y un con que tener y llevar a nuestras casas un sustento para las que no podamos tener un empleo en las diferentes empresas. Entonces, desde esta casa también vamos a tener ese proceso de emprendimiento, vamos a tener capacitaciones, vamos a tener esa oportunidad de brindarles acompañamiento psicosocial y de salud a nuestras hermosas mujeres del municipio de Huachiné. El día de hoy traigo el seminario de inteligencia emocional. Hoy voy a traer unas herramientas para que las mujeres puedan tener un mejor estado emocional, de esta manera pueden liderar su vida. Cuando nosotros lideramos y manejamos las emociones, vamos a ser más productivas, más concentradas, nos vamos a sentir mejor en la vida personal y por ende en la vida profesional. Y como veo a la mujer en el 2020 cada vez más empoderada, con más claridad, con más fuerza, con muchos principios, mucho compromiso y sobre todo con muchos valores. Desde la oficina se está trabajando arduamente en función de garantizar los derechos de todas las mujeres de nuestro municipio. El alcalde está muy comprometido con la causa de la mujer, pues ellas apoyaron su proceso y la idea es retribuirle con grandes beneficios a todas las mujeres de nuestro municipio. Estamos muy contentas por el acompañamiento que hemos tenido en esta fecha tan importante que es la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Así que desde la oficina realmente todas las mujeres de nuestro municipio pueden contar con nuestro apoyo y la idea es trabajar para que todas y cada una de las mujeres sean incluidas en todos los espacios. La posición de las mujeres guachineseñas es una posición muy positiva, pues no todas están empoderadas, pero sí la mayoría tienen esa vocación de servir, de liderar procesos. Nos falta empoderarnos un poquito más de los espacios, asumir nuestros compromisos, ganarnos esos espacios porque nos los merecemos. Invito desde la Secretaría de Gestión Social y Oficina de Equidad y Género a todas aquellas mujeres que aún están ocultas, que no salen de ese escenario de negativismo, que sean un poco más liberadas, que seamos un poco más atrevidas, que busquemos los espacios, que nos empoderemos, porque la formación la tenemos, la capacidad nos sobra, nosotras somos unas mujeres capaces, somos unas mujeres que damos vida, que damos amor, lideramos esos espacios. Entonces la idea es que nosotras mismas nos apropiemos, que nos apoyemos entre nosotras las mujeres, para que nosotros podamos lograr ese sueño tan anhelado, que es de nosotras también representar en las diferentes esferas a nivel nacional, a nivel municipal y por qué no a nivel internacional.